Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo aplicar el principio de inducción a resolver un problema en prórroga. Vamos a anotar de forma esquemática aquí el principio de inducción. Con esa primera regla, P es cierta para el primero, segundo, para todo elemento mayor que ese primero. Pero, si n-1 es verdad, entonces puedo deducir o puedo asegurar que también lo será para n, de forma esquemática. Vamos a ver cómo aplicar ese principio a implementar un predicado que nos diga si un número es natural. Entonces, vamos a hacer lo primero de forma, lo que tendríamos. Si quiero demostrar o quiero implementar una propiedad que diga si todo elemento de un conjunto es natural, necesito saber primero cuál es el primero. En el caso de los naturales, el primero natural es el número 1. Entonces, diría que 1 es natural. Y la segunda parte, aplicando el principio de inducción, diríamos que si un n-1 fuese natural, entonces puedo afirmar que n también lo será. También será natural. Y vamos a escribir eso en forma de programa Prolog. Tenemos que saber que las implicaciones de la forma A implica B en Prolog se escriben de esta manera, B dos puntos guión A. De forma que tenemos a la derecha el antecedente y a la izquierda el consecuente. Si tuviésemos algo de esta forma, si A y B entonces C, en Prolog se escribe C, perdón, C dos puntos guión A, B. Bien, ¿cómo expresaría en Prolog que el número 1 es natural? Pues en Prolog se escribe de la siguiente forma. Escribimos un hecho natural de 1. Esa es la forma de indicar a Prolog que el número 1 es natural. Vamos a escribir esta segunda parte, esta regla, que dice que si el n-1 es natural, entonces n también lo va a ser. Tenemos que tener en cuenta que la regla se escribe, esta regla, esta implicación A implica B, en Prolog la escribimos así. Con lo cual nos quedará en la parte izquierda, natural de n. Podemos escribirlo de esta forma, natural de n, dos puntos guión, n tengo que escribirlo en mayúscula, porque las variables en Prolog se escriben en mayúscula. Voy a intentar corregir esto. Y ahora necesito hacer esta parte del n-1. ¿Cómo hago esto en Prolog? Pues con una nueva variable, n2, que es n-1. Porque en Prolog tenemos que saber que en Prolog una vez que una variable se inicializa, toma un valor, nunca cambia. Entonces, para poder hacer esta operación aritmética necesito apoyarme en una segunda variable, en este caso n, dos. Y ahora escribiremos natural de n, dos. ¿Y esto para qué valores? En el caso, esta regla se aplicará para valores de n mayores que 1. Bien, en realidad lo ideal es poner esta parte, esta condición, lo antes posible. Esta condición deberíamos haberla puesto aquí, al principio, para evitar que se realice una comprobación innecesaria. Entonces, esta n mayor que 1, tendríamos que haberla puesto aquí antes. Pero bueno, en este caso también nos serviría así, para ver el ejemplo. Bien, ¿y cómo funciona Prolog? ¿Cómo resuelve Prolog este programa lógico para resolver si, por ejemplo, el número 5 es natural? Bien, Prolog lo que hace es lo siguiente. Primero, aplica la primera regla. Vemos si es el primero. En este caso 5 no es el elemento más pequeño del conjunto. Con lo cual, tendré que aplicar la segunda parte, la segunda regla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, en realidad, es preguntarle al anterior. Preguntar al, en este caso, el elemento número 4. Porque sabemos que si el anterior lo fuera, si n-1 fuese natural, entonces puedo asegurar que el n también lo será. Entonces, siempre tengo que preguntar al anterior. En el caso del 4 se hace de igual. Lo que voy a hacer es preguntar al anterior. En este caso, al 3. Vuelvo a aplicar la misma regla. El primero no es el primer elemento. Y tengo que aplicar también la regla recursiva. En el 3 preguntaría al anterior. Y al 2 va a ser totalmente igual. Y ahora, sí, llego al 1. El 1 es el primer elemento del conjunto. Y por esta regla estoy afirmando que el número 1 es natural. Por lo tanto, Prolog, ante esta pregunta, dirá que sí, es cierto. Que el 1 es natural. ¿Y ahora qué sucede? Como esta regla lógica decía que si el anterior, si el 1, si el anterior era natural, el 2 también, por esa razón, puedo asegurar que el 2 también lo es. Aplicando esta regla. Igual sucede con el 3. La respuesta estaba supeditada a la que sucedía con el 2. Como el 2 también lo es, puedo afirmar que el 3 también. Y el 4 se sucede exactamente igual. Como el anterior lo es, el 4 también lo va a ser. Y el 5, que era el que preguntamos inicialmente. Pues Prolog, ante la pregunta natural de 5. Prolog, contesta, yes. Y la forma de resolver esa pregunta es de esta manera. Vamos encadenando preguntas al anterior hasta que se alcanza el caso base. Y a partir de ahí, volvemos respondiendo a las preguntas hasta el elemento inicial.